¿Qué tal, chiva hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de los canales digitales del Club Deportivo Guadalajara. Mi nombre es Javier Quesada y, como siempre, es un placer y un privilegio poderlos acercar como nadie más con nuestras rojiblancas y el día de hoy a aquellos que nos siguen a través de las plataformas en video, como lo es el canal oficial de las chivas en YouTube. Pues ya vieron de quiénes estoy acompañado el día de hoy, las dos flamantes refuerzos del Guadalajara. Adriana Iturbide, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación. Muy bien. Y de este otro lado tengo a Isabel Casís. Isa, ¿cómo estás? Bienvenida a las chivas. Estoy muy bien, muchas gracias y gracias por la bienvenida. Pues miren, como ya lo han checado en otras emisiones de este podcast del Guadalajara, pues la temática va en torno a las roomies, a todo lo que sucede en la intimidad del cuarto, en los viajes, en las concentraciones. Y en ese sentido a mí me gustaría comenzar preguntándoles, Isa, ¿qué no puede faltar en tu maleta cuando vas a una concentración? ¿Qué no puede faltar? Híjole, pues no, varias cosas yo creo. O sea, primero una sudadera. O sea, eres violenta entonces. Sí, no, para dormir a gusto, para estar cómoda. Y pues igualmente, pues yo creo que todo lo de higiene. Siempre. O sea, a ver, libros, música, el celular, la lab. No, audífonos. No puede faltar nunca. O sea, estar escuchando música es muy a gusto para distraerte un rato. De concentrarte, desconcentrarte para todo. Oye, y la Chibermaniza, que te vaya conociendo, ¿qué escucha normalmente, Isabel? ¿Qué traes ahí en los audífonos? ¿Qué escuchó? No, pues de todo un poco. O sea, no tengo un género en particular al que me incline, pero pues así una playlist con mil cosas que tengan. A ver, si yo llego y te quito un día el audífono, ¿qué vas a tener ahí? Si llegas, ahorita me vas a encontrar con la canción de Si me tomo una cerveza, porque últimamente la traigo aquí en el chip pegada y pegada y pegada. Platícame tú, Bony, ¿qué no puede faltar en tu maleta cuando sabes que te vas a ir de concentración a una pretemporada, a un partido, de visita? ¿Qué traes siempre? Pues también creo que mi iPad no puede faltar. Siempre para ver alguna película, algún libro, algún articulito por ahí de medicina que me gusta estar leyendo. Soy adicta a los tenis y a los zapatos, entonces siempre cargo con muchísimos pares de zapatos. Mi mamá siempre me dice, ¿pero por qué llevas tantos zapatos? Y yo, pues es que porque me gusta siempre cambiarle un par de zapatos para todo, entonces. Las bajas con unos al desayuno y otros a la comida. Exactamente, sí soy adicta a los tenis y a los zapatos. A ver, y cuéntenme, normalmente, no sé qué opinan ustedes, a veces es raro, ¿no? Si les ha tocado compartir con varias personas o con muchas compañeras. ¿Ustedes son de las ordenadas, de las ordenadas o de qué tipo de compañeras se consideran? Híjole, a mí la verdad es que sí me gusta tener un poco ordenado todo. O sea, yo ya sé como que dónde está esto, dónde está esto, dónde está esto y pues bien como en su lugar acomodado. Sí, yo también, definitivamente soy de las que llega y no me gusta a veces tener todo en la maleta. O sea, saco, doblo mi ropa, doblo mis calzoncitos, los acomodo por colores, los brazos deportivos también los pongo de los negros, luego los blancos. Sí, la verdad sí soy ordenada y también me gusta que mi roomie sea ordenada. Digo, obviamente que a veces hay de todo. Hay gente que le gusta tener todo en su maleta o que es un poquito más desordenada o así, pero... Ah, eso iba. De repente es complicado. Suele ser más complicado para los ordenados tener que compartir con un desordenado que al revés. En ese sentido, ¿te ha costado trabajo? ¿Te ha tocado compañeras que de plano son un desastre? ¿Qué te ha tocado en esto de compartir cuartos? Pues creo que lo peor que recuerdo es como que el olor que tenía la ropa de esa compañera. No sé si era porque no lavaba bien su ropa o ella tenía como este humor muy fuerte y pues todo el cuarto siempre olía eso y yo decía, ¿pero de dónde? Pero si apenas nos levantamos y te acabas de bañar, ¿por qué huele tan fuerte y tan feo? Pero pues digo, yo la verdad sí soy súper prudente y nunca le dije nada. O sea, ¿te quedaste? Sí, no, sí, me agoté. No, no le pude decir. Me he dado pena decirle pues que le iba a hacer sentir mal o algo. ¿Y tú, Isabel? ¿Te ha tocado batallar? Pues no batallar, pero sí, por ejemplo, yo que igual digo que pues me gusta como tener todo ordenado, no me gusta que en el cuarto se vean como la ropa cal, todo encima, todo como tirado. Me tocó, pues claramente te toca de todo. Me tocó una roomie donde me decía de que, ay, perdón, este, acá dejé mi cartulina porque pues hacía trabajos o cosas así. Acá tengo mis tenis, ay, perdón, esto está en tu cama. Y yo, ay. Con el párpado brincándote. Y yo de que, ay, bueno, está bien. Y me decía de que, bueno, ya te vas a acostar. Y yo, sí. Y me decía, deja, quito todo. Y como que lo lanzaba. Y yo, está bien, de que igual, pues también mejor me quedaba callada porque pues la había como en clases trabajando y todo. Y yo, bueno, pues cada quien igual. ¿Se acuerdan de la primera vez que les tocó viajar con algún equipo y vivir esa experiencia por primera vez de tener que compartir una habitación? A quienes nos ha tocado viajar mucho, pues sabemos, ¿no? Que de repente es complicado entender esa dinámica y acoplarse. Sí, totalmente. Pues igual, pues en mi primer viaje con, pues con un equipo, yo pues no conocía a varias niñas. Yo llegué como una persona así y llego al cuarto y, ay, hola, ¿cómo estás? Lo bueno es que, lo padre es que llegas a conocer a todas. Las conoces de diferentes maneras. O sea, como por fuera de la cancha, sabes de ellas, sabes de todo, te platican, les platicas. Entonces, pues al principio como estás nerviosa, pero pues es muy padre porque llegas a conocer a la persona. En tu caso, Goyi. Sí, también creo que sí. Digo, obviamente las primeras veces es como ya es como que con la incertidumbre de que quién me va a tocar y si vas a tener afinidad con esa persona. Sí, o sea, no sé, va a ser limpia o no va a ser limpia. O sea, este sí me acuerdo que la primera vez fue con alguien que ya conocía. Entonces eso como que sí me ayudó un poquito y pues estuvo padre porque como ya nos conocíamos y todo, pues ya como que con muchísima más confianza y así. A ver, y normalmente, ¿ustedes de qué tipo de compañeras son? De las que se duermen, aprovechan para descansar, de las que hacen tarea, de las que ven series, de las que se ponen sus audífonos y se privan, leen. ¿Qué tipo de compañera eres tú, Goyi? Pues yo sí soy de las que, este, me, o me salgo a veces al balconcito como señora, tomarme un día. O me pongo a ver una película o si de plano sí tengo mucho sueño, este, si me duermo. O sea, a veces trato de no dormir tanto, pues en las tardes porque luego en la noche ya no duermo. Pero sí, soy, soy la señora que se sale al balcón y a ver a la gente pasar. Estamos poniendo, se puede, pero hasta con el cigarrito ahí. Saludando. Ajá, saludando a todos. Oye, no, no falta quien te reconozca, obviamente. Que luego te griten de lejos. Sí, 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 te gritan, ¿eh? O arriba las chivas. Sí, sí, sí. ¿Y a ti, Isabel? Pues a mí la verdad es que me gusta igual como estar descansando. Me gusta estar como, pues de repente en mi cama. Igual a veces intento no dormirme porque pues una pestañita está bien claro, pero pues luego ya te despiertas toda cansada y dices no. ¿Para qué? Pero pues me quedo igual yo con mis audífonos, me pongo a ver series, igual platicar con mis amigas, con mis amigos, con mi familia. Pues eso la verdad como que me entretiene mucho. A ver, las dos coincidieron en algo. Les gusta ver series. ¿Qué están viendo actualmente? ¿Qué les gusta? ¿Qué tipo de series o de películas también son las que normalmente les gusta ver? Pues a mí me gusta ver como entre de, o sea, misterio. Ahorita ando bien metida como en las, este, como en series, docu-series. Entonces, sí. Entonces, todo de asesinos seriales y cosas así medio extrañas. Recomendaciones aquí de una vez, papias. Vamos a empezar a apuntarlas. Hay varias. La de Ted Bundy, no sé si la han visto, es de un asesino serial. O sea, que está muy buena. Pues así, o sea, varias de asesinos seriales o gente medio acá, medio psicópota. Este, trato de no verlas en las noches porque se me quedo medio traumada. Digo, no, sí. La gente sí está muy mala a veces. Ahorita estoy viendo una que se llama Ozark. No sé si la conocen. Sí, sí, sí. Y pues estoy súper picada. Buenísimo. ¿La recomiendas? Sí, la recomiendo. Ahí está. Recomendación de Adrien y Turbide para que la busquen cuando tengan chance. Cuando, obviamente, cuando no estén consumiendo las cosas de las chivas, pero. Sí. Isabel, ¿tú qué estás viendo? Yo, pues, igual que voy y la verdad es que ahorita también traigo como mucho de las docu-series. Igual la de Ted Bundy, las cintas, pues igual me gustaron mucho. Pero ahorita, últimamente, estoy viendo una de abogados. O sea, se llama. O sea, la ley y la orden y esas. Bueno, sí, esa tipa se llama de qué? Se llama Suits. Ah, sí, claro. Entonces, ajá, la verdad es que me picó mucho y me tiene ahorita muy entretenida. Entonces, esa es la que ahorita traigo viendo y viendo y viendo. Oigan, y en esto ya sabemos, ¿no? Del fútbol, sobre todo ahora que ya se ha profesionalizado en nuestro país o va en ese camino, pues nos toca viajar mucho, nos toca conocer muchos hoteles. Y a veces los hoteles no son tan buenos. Hay unos muy buenos como este en el que estamos el día de hoy, pero hay otros no tan buenos. ¿Cuál ha sido una mala experiencia, una experiencia difícil que les haya tocado vivir? ¿Experiencia así como tal difícil en algún hotel? La verdad es que no. No recuerdo ningún hotel, así que... Digo, más que cuando nos tembló en la Ciudad de México. Ay, es poca cosa eso. ¿Cómo ves? Sí, no. Digo, pero pues no, era algo del hotel, ¿no? Entonces, pues sí, nos evacuaron y todas afuera. ¿Qué onda? ¿Qué? Sí, tembló, tembló y ya, pues. ¿Pero en qué piso estabas? ¿Qué sentiste? ¿Qué estabas haciendo? Fíjate que yo iba bajando las escaleras e iba a no. Me iba hasta a punto de subirme al elevador, a un elevador. Entonces, por suerte no me agarró adentro del elevador. La verdad es que yo no sentí nada, pero empezó a sonar la alarma del hotel. Y yo que, ¿será simulacro? Y de que no, ya luego salió como alguien de seguridad de que, por favor, bajen por la escalera. Entonces, ya ibas bajando por la escalera y como si es Ciudad de México, dije, o vuelve a temblar o si se cae ahorita el hotel, pues, que me da re Dios confesada. ¿Por qué? Ya valió. Sí, pasan mil cosas, ¿no? Sí. Es que sobre todo eso, ¿no? Que dices, es que es la ciudad de México. Y ya que sales y dices, bueno, ya la libre de mínimo aquí afuerita, pues. Nomás veo. Sí, nomás veo como se cae. Y a ti, Isabel, ¿te ha tocado por ahí de repente batallar? No sé, que un aire acondicionado no sirva, que la comida esté mala, que los colchones luego de repente no todos son muy cómodos. Pues, mira, fíjate que en los hoteles yo no he tenido ningún problema. La verdad es que a donde, pues, llegábamos eran buenos hoteles y todo. Lo que sí nos causaba a veces mucho conflicto eran los trayectos a esos viajes. El tanto viajar, el tanto todo. Tráficos que a veces no nos dejaban llegar. Luego cosas que no puedes prever, que se te descompone el camión. A esperar otro. La verdad eso nos pasó alguna vez. Y esperando como seis horas en lo que llegaba el camión. No. Eso está. De los viajes a mí se me hace más pesado el camino que cuando llegas. Sí, ya cuando llegas, llegas a comer, a descansar. Sí, claro. Bueno, a descansar o a ver tele, lo que sea. Ahora, ¿suelen ser bromistas o les han hecho alguna vez una broma? ¿Alguna vez les ha pasado algo chusco a la hora de estar compartiendo la habitación con alguien? Sí, yo sí tengo una historia chistosa. Esta, eso nos pasó, bueno, me pasó con una compañera de selección. Que era también de mi equipo, pero estuvimos juntas de rumis en selección. Y estábamos en Chipre. En una gira. Para los que no conocen dónde está Chipre, porque yo tampoco sabía. Está en el Medio Oriente, es como una islita que está en el Medio Oriente. Y pues en Chipre hablan griego. Y pues obviamente yo no sé hablar griego. Entonces, ella también es como yo, nos encantaba preparar el cafecito. Y era como un cafecito, amiga, sí, un cafecito. Entonces nos preparamos el café. Ahí se aplicó el cafecito de señoras en el balcón. Ajá. Viendo Grecia. Sí. Entonces estábamos, este, me dijo, ay, voy a ir al baño, este. Y yo, ah, ok, pues yo voy a, era una cafetera como, pues, eléctrica. De que nada más creo que le echabas el agua y nada más la conectabas. Y esto está algo un poquito sencilla, pero era, me acuerdo que era como eléctrica. Y ya, este, me dice, voy al baño en lo que tú lo preparas. Y yo, ah, sí, ya, pues le puse el agua, le puse el café. Y en eso enchufo, en cuanto enchufo la cafetera y tal, explota la cafetera. Y que, pues, el café en el techo y yo. Y en eso, pum, se apaga la luz. Y yo, y mi amiga estaba en el baño. Entonces me dice, hey, préndale la luz. Y yo, es que yo no la apagué. Y me dice, no manches, préndele, ya. Ya no estoy bromeando, ya, préndele la luz. Y yo, no, no, te lo juro que no fui. Y ya, como que ella no sabía qué estaba pasando. Y pues yo dije, no, pues no veía nada. Dije, no manches, ¿qué pasó? Y dije, pues a ver si no le, no, este, se fue la luz de todo el hotel. Lo que pasó, y me salí. Y no, pues el pasillo estaba prendido, nada más nuestro cuarto estaba oscuro. Y yo dije, no, pues ahora qué voy a hacer, no sé qué. Y ya, pues le hablé a alguien del, pues del hotel para que me viniera a ayudar. Y llegó, pues una persona a ayudarnos. Pero pues lo chistoso es de que, o sea, llegó y él hablaba en griego. Y fue de que, ¿qué pasó? Y yo de que, pues no sabía cómo explicarle que, cafetera, luz, no sé qué pasó. Y ya, como que, literal, como que se rió. Y ya vio la cafetera y ya me dijo que, ah, y ya fue como a unos switches. Y medio no sé qué hizo y que lo arregló y ya se volvió a prender la luz. Y yo, bueno, ya no vamos a hacer café. Maldita sea, ya tendremos que pedirle al restaurante. Y ya, pues, estuvo chistoso. A ti, Isabel, te ha pasado algo, te han hecho una broma. Digo, no todos nos explotan las cafeteras. Sí, sí. Este, pues no, la verdad es que, así que me explote una cafetera nunca. Pero, pues igual, entre mis amigas, nosotras, nos juntamos todas en un cuarto. Y, pues, igual de que entre bromas que una te hace, que tú le haces. O sea, la verdad es que, pues divertido, pero no una historia de cafetera. Muy buena. A ver, y aquí se vale decir nombre, se vale decir equipo. ¿Quién ha sido su mejor roomie? ¿Y por qué? O sea, se entendían, convivían, compartían intereses. O por qué consideran que esta persona que me platiquen ha sido su mejor roomie en el fútbol. Pues mira, a ver, yo sí te puedo decir mi mejor roomie. Era Daniela Carrandi. Porque no. Permíteme mi cara. Sí. Saludos. Sí, no, claro, es que al final nos empezaron a poner a ella y a mí juntas. Y la verdad es que nos llevamos muy bien, tenemos una amistad muy padre. Y, pues, qué mejor que te toque estar en un cuarto, estar en días así, que pasas, que bajas, que llegas cansada, que todo. Con una persona con la que te llevas muy bien, que es tu amiga. La verdad es que igual ella era ordenada, todo lo que, o sea, dije, de aquí. O sea, la verdad es que ella ha sido mi mejor roomie. Y normalmente, ¿qué? O sea, suben y se ponen a platicar o compartían series, echaban chisme o qué se hace. Sí, no, claro. O sea, de repente siempre subíamos y puro plática y plática y plática y plática y plática todo el rato. Luego, una vez, este, viendo una película, viendo series, me cuenta de sus series que siempre ve de narcos, pero así picadísima. Y yo le empiezo a contar de las mías y, ay no, muy divertido, la verdad. A críticas de cine, casi. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Tú, Bolli? ¿Quién ha sido tú? Pues yo creo que se llama Joana Robles. Y pues fue mi compañera en Selección y en Atlas y así. Entonces, pues yo creo que ella ha sido mi mejor roomie. También es súper ordenada. Y siempre nos preparamos, como te digo, el cafecito y filosofamos de la vida. Entonces, pues sí, como dice Isa, la verdad es padre que tengas a alguien de roomie con quien tengas como buena afinidad y que puedas platicar a gusto, que haya confianza. Entonces, sí, yo creo que ella ha sido mi mejor roomie también. A ver, y en ese sentido, a lo mejor tú tomas al poder dar una respuesta pues más completa. Voy, no, porque tú no puedas, Isa, pero ya verás, ya verás la pregunta. ¿Qué es mejor? No, es que lo que voy a decir es que tú eres más joven pues que nosotros. ¿Qué es mejor o qué es más fácil para ustedes? ¿Compartir con alguien más chico, alguien de su edad o alguien mayor? ¿Y por qué? ¿Qué les gusta o qué no les gusta de compartir la habitación con alguien más chico igual o más grande? Digo, a mí no es que me disguste alguien más chico, pero siento que de repente como que cuando son niñas más chiquitas como que te ven así como... Con miedo. Ajá, como que con miedo, con cierto respeto y pues, o sea, yo trato de como que no se sienta pues esa diferencia, ¿no? Digo, al final pues el respeto lo tienes que tener hacia cualquier persona, sea mayor o menor. Entonces sí, siento que yo con alguien de mi edad o más grande, o sea, aunque no sea tan chiquita, o sea, puedo platicar. Aunque también tengo amigas que son chiquitas y que tienen como cierta madurez. Pero sí, siento que las que son muy, muy chiquitas y de repente como que te ven con cara de señora. Con cara de señora. Conozco la cara, conozco la cara y sí, cada año se vuelve más difícil. Entonces sí. ¿Tú, Isa, te gusta con las chiquitas de la edad, más grandes? Pues mira, a mí nunca me había tocado compartir con las chiquitas porque pues cuando yo era chiquita pues yo compartía con las grandes. Entonces pues, o sea, yo la verdad nunca tuve ningún problema, les tendré que preguntar a ellas a ver qué tal. Este, pero pues no, yo la verdad con la gente de mi edad, con más grandes, pues no he tenido ningún problema. La verdad no creo que con alguna que sea chiquita pues tenga algún problema. Yo creo que estaremos igual, estaremos haciendo las mismas cosas, supongo. Pero de repente luego no es difícil. Por ejemplo, yo platicaba ayer, bueno, la emisión pasada con Blanca y Rubí y me decía Blanca es que a mí, por ejemplo, cuando estoy en los viajes me gusta aprovechar para grabar mis TikToks, pero es mi alter ego porque yo soy muy seria, entonces de repente aprovecho cuando no está mi roomie para hacerlos, pero luego cuando regresa me transformo. Entonces a veces sí es complicado, ¿no? Poder también encontrar como espacios para ser tú mismo, por así decirlo. Sí, pues la verdad es que, o sea, cuando estás solo puedes hacer lo que tú quieras sin decir de que, ay, no la vaya a incomodar, no vaya no sé qué, pero pues no, la verdad es que cuando yo estoy sola yo lo que hago es descansar, yo hago lo mismo, yo prendo mi serie y, o pues hablo por videollamada ya que ahorita pues que no está mi roomie, digo, ay, no quiero pues como molestarla y yo estar hable y hable y hable. Entonces digo de que pues eso es lo que yo hago en mis ratos que estoy sola. ¿Y tú, Oye? Pues no tengo como un alter ego, la verdad. Así como, este, como blanca, pero, pero sí, o sea, creo que aproveches para llamadas por teléfono o así, este, o por ejemplo yo a veces que tengo, digo, a veces. Como que estás hablando por teléfono, no te ves de series, por Dios. O no sé, si tengo, si tengo alguna juntilla por sumo, algo de, de medio, del trabajo, de algo que tenga que hacer, pues sí, digo, a veces no se puede por el horario de que esté ahí mi roomie y pues espero no incomodarla. O sea, das consultas a distancia. No, pero como ahorita estoy haciendo mi servicio social, este, pues necesito, o sea, a veces nos llaman todo a vía remoto y pues me tengo que conectar en el Zoom y pues está ahí a veces mi roomie o si no está, pues más a gusto, me siento con la confianza de pues tenerla junta ahí y que no le, no le incomode, digo, más por ella que, que no esté incómoda de que yo esté haciendo algo que haya ruido o lo que sea. Sí, me imagino que debe ser muy complicado o en algún punto pudo haber sido muy complicado, ¿no? El tener que estar, pues dispuesta, ¿no? A los temas del estudio de medicina a la distancia, ¿no? Porque pues evidentemente no puedes dejar de ir a un partido, aunque tengas alguna práctica o algún internado o algún examen. Me imagino que es complejo. Sí, totalmente, literal, o sea, es de que estás como que medio viendo a ver qué te va a dar el permiso de que si tienes algo así planeado que tú sabes que no puedes ir, pues o sea, estás pensando como en mil cosas que a ver cómo le voy a hacer para, para, para que me den permiso acá o cómo les digo que no puedo porque tengo partido, porque pues obviamente esto se vuelve a un estilo de vida, o sea, el ser futbolista es un estilo de vida completamente y, y muchas veces también, pues hay, hay quien pueda no entender esa parte de decir, pues como, o sea, juegas fútbol, pero pues X, ¿no? O sea, pues juegas fútbol y ya. Este, entonces sí se vuelve complicado el, el, como transmitirle a, a, a personas que no entienden el, el hecho de, de que te toma mucho de tu tiempo el, el, el ser futbolista profesional, entonces, este, bueno, afortunadamente me ha tocado buena experiencia con, con los doctores que he estado en, en trabajos y prácticas, todo, que normalmente son súper flexibles o yo trato de siempre, este, proponer, o sea, en vez de dar un problema, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, pero te puedo compensar con haciendo esto y ya. O sea, muchas veces sí las personas son flexibles, hay quien no, pero, pero sí, muchas veces sí, sí son flexibles. Pero entonces sí hay un alter ego ahí, o es la doc, la misma doctora del gol en la cancha y en el hospital. Es cierto, la cosa es descubrir, mi alter ego de doctora. A ver, y obviamente, sin nombres, a menos que ustedes quisieran por ahí y que tengan la confianza con, con esa persona, pero la peor roomie que les haya tocado y por qué, o por qué es la peor roomie que les ha tocado? Pues así como que la peor, yo, yo le llamaría como la ausente, ¿no? O sea, nunca la vi, siempre estuvo afuera, jamás estuvo en el cuarto, dije, bueno, pues a lo mejor le caigo mal o, este, pero sí, o sea, yo le llamo esa roomie ausente que nunca está, nunca, o sea, que casi, casi duermo en otro cuarto y te dejan todo el cuarto para ti sola. Entonces, pues sí, yo creo que eso ha sido, no de que sea malo, pues, pero sí, no, pero ausente totalmente. Y tú, Isa, te tocó por ahí alguna que tú digas, híjole, no quiero volver a compartir bajo ninguna circunstancia de habitación con ella. Híjole, sí me tocó una, este, pero pues lo seguía compartiendo, entonces pues ya ni modo, pues lo que a mí me pasaba era que pues igual yo llegaba, entrenaba, me bañaba y pues volteaba y mi roomie de que no, al rato, al rato, y se hacía de noche, se hacía de día, entrenábamos de nuevo y al rato y yo ya no aguanto más. Entonces, pues igual a veces yo prefería salirme, regresar y yo llego con más calma y no sé qué, porque pues igual pues se empieza a oler un poco el cuarto, entonces. A piezas. Sí, a tachones, que es lo peor de todo, o sea, abres ventanas, abres de todo, pero pues a mí esa es la peor roomie que me ha tocado. A ver, y cuéntenme, en esta primera concentración con Chivas, ¿quién es su roomie? ¿Quién es su roomie y cómo les ha ido? ¿Cómo en esta nueva dinámica? No solo de conocer a una nueva persona, sino también de irse adaptando a un nuevo club. Sí, pues mi roomie de ahorita es Ivonne, una niña de la sub-17, que pues la verdad es una niña muy linda, es muy buena persona. Yo que pues voy llegando y ella que ya estaba aquí, pues medio me ayuda a entender las cosas, me explica de que no, pues de aquí vamos a no sé dónde y ahora vamos a hacer esto y llévate esto, me da consejos y digo, ay, qué bueno, la verdad, o sea, tener ese tipo de consejos y pues la verdad, ah, es mi primer roomie que es más chica que yo, pero y la verdad pues me ha entendido bien, es una persona muy buena, es una niña muy linda. ¿Y qué ha sido lo mejor y lo peor, Ivonne? Si estás escuchando este podcast, por favor, ponle mío unos dos minutitos. No, pues nada, de hecho, o sea, llevo dos días de roomie, entonces pues no ha habido una cosa que diga, o sea, nada. Te digo por ir el día 12, dime. Sí, sí, pero el último día me haces la pregunta. ¿Y tú, Oye, con quién te tocó? Estoy con Luisa y la verdad es que me hace reír muchísimo, entonces pues eso aligera un poco el estrés, ¿no?, de que estás lejos de tu casa, de que estás aquí concentrada, cansada, etcétera. Entonces creo que alguien siempre que te haga reír es súper bienvenida, entonces ella es súper chistosa, también es súper linda niña, también es muy madura, a pesar de que tiene creo que 17, 18 años, pues puedo platicar bien con ella, entonces súper bien, también pues me ayuda, ¿no? O sea, creo que una roomie que cuando vas llegando, pues te ayude y te diga, no, pues llévate las chanclas, o no, ponte esto, no, no pasa nada. Estamos al pendiente de que no te voy a olvidar algo a ti. Ajá, entonces pues sí, ha estado bien la convivencia con ella. A ver, y hasta donde sé, esa es la mejor parte de lo que platicábamos ahorita, según yo, Luisa es de las tiktokers, ¿no?, que tenemos en el equipo, ¿te ha tocado por ahí también verla o aguantarla? Ajá, no, no me ha tocado, no me ha tocado ver que haga tiktoks, no, no, no la he visto, no sabía. Ya, te tocará. Ya la veré, sí. ¿Tú eres tiktok? No, la verdad no. Cuando te sales a la terracita, se pone. Hago un tiktok tomando café, yo creo que será lo máximo, el máximo movimiento. ¿El café del día? Sí. Y todos los tiktoks igual después de un año. No soy mucho de tiktoks, la verdad. ¿Redes sociales las utilizas? Sí, sí, o sea, me gusta Instagram, Twitter, me gusta mucho porque, o sea, hay muchas noticias o a veces cosas, o sea, siempre sigo cosas, sí, de noticias o de deportes, me gusta mucho el tenis, entonces veo muchísimo tenis, estoy como en los, o sea, torneos de tenis, tenis importantes, hay cuatro al año, pero siempre como que hay este periodo donde son de que, el periodo de, de, como se dice, de arcilla, luego de pasto, de cancha dura y así, entonces todo el tiempo, todo el año están jugando y me la paso viendo partidos de tenis. Vamos, ahí está bien, no nos había dicho, pero entonces seguramente si entramos al cuarto de Bolli, vamos a verla en un canal deportivo viendo tenis. Sí, exactamente. Ah, pues ahí está. ¿Cómo te encuentran la, cómo encuentran la doctora del gol en sus redes sociales? Sí, estoy como Bolli, y en bajo y turbide. ¿En todas? Bolli09, y Bolli58 en Twitter. En Twitter, la primera es en Instagram y la otra es en Twitter. Va, a ti, Isa, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? A mí, híjole, bueno, ni está tan difícil, pero no me acuerdo, pero debe ser. O sea, es que. Isabel Casis. Sí, así es, es de que Isa Casis, guión bajo, no sé si el guión bajo va entre el Isa y el Casis, la verdad es que, solo sé que es Isa Casis y creo que ahí es el guión bajo, pero fácil, fácil. Póngale del buscador Isabel Casis, Chivas, y seguramente ahí le van a ver el chivarmanos para que comiencen a seguir también a nuestras nuevas jugadoras del Guadalajara. Y para concluir, a lo mejor ya cambiando un poquito de la temática, sí me gustaría preguntarle nada más, pues, ¿qué ilusiones, qué sueños tienen en este primer torneo con el Guadalajara? Híjole, pues, yo creo que cuando te cambias de equipo, bueno, es mi primera vez, o sea, pero yo vengo con todas las ilusiones, con todas las ganas, yo vengo, pues, igual a buscarlo todo, más que nada vienes a un equipo que, pues, ahorita son campeonas, entonces, pues, la ilusión más grande yo creo que de una jugadora, de una persona en la liga es ganar un campeonato y, pues, esa es mi ilusión más grande. Y es un doble reto porque como acaban de ser campeonas, evidentemente el grado de dificultad incrementa. Claro, cada temporada siempre el nivel aumenta, hay más dificultades, pero al mismo tiempo existen más condiciones, más oportunidades, y, pues, eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero y, pues, creo que en este equipo se puede dar. Tú, Bolli, por ahí, ¿será la manera de sacarse la espinita cuando parecía que en tu anterior equipo se quedaron cerca también, y en ese torneo se les atravesó precisamente Chivas? Sí, este, pues, sí, o sea, como dices tú, ¿no? Lo ves tan cerca pero tan lejos, y, pues, sí te quedas como con la espinita de saber que estuviste tan cerca de conseguirlo y no se pudo lograr, pero también creo que, pues, este equipo, o sea, está para dar mucho más. Y, como dices tú, sí, obviamente el grado de dificultad aumenta porque acaban de ser campeonas, pero aún así, pues, la base del grupo se mantuvo, el trabajo que yo veo que hacen el día a día, pues, es excelente. Entonces, pues, no dudo que este equipo pueda llegar a más y yo, pues, en lo personal vengo a eso, ¿no? A sumar. Entonces, este, primero que nada en buscarme un lugar dentro del equipo, dentro y fuera de la cancha, porque creo que eso es muy importante también, ¿no? El que el grupo te acepte también por fuera, que sepan que eres una buena persona, este, que no eres una persona envidiosa o con egos, y que al final de cuentas eso en el campo, o sea, corramos todas juntas hacia un mismo objetivo. Pues ahí está, rojiblancos, pues, muchísimas gracias, Isabel, Bolli, ojalá que les vaya muy bien con el Guadalajara porque eso significaría, número uno, que el equipo va a andar bien, y número dos, que, pues, evidentemente va a estar muy cerca de poder repetir el título de la Liga MX Femenil. Pues, les agradezco mucho también a ustedes, chivohermanos, y los quiero invitar a que sigan al pendiente de todos los canales oficiales del Club Deportivo Guadalajara, ya lo saben, www.chivasdecorazon.com.mx, también chivasfemenil.mx, los canales de YouTube, las cuentas oficiales en Instagram, en Twitter y en Facebook, y, pues, evidente también en Spotify. Mi nombre es Javier Quesada y, como siempre, un placer y un privilegio. Nos vemos en la siguiente emisión.